¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y estoy con Martina para enseñar una nueva canción de escuela dominical. Después de bastante tiempo volvemos a enseñar canciones para niños y hoy nos toca aprender la canción de Jonás de Pequeños Héroes No se dedica a ni nivel Se salvaría, nos rescataría Era el tiempo de hablar, a, 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 a Era el tiempo de hablar, a, 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 a oír el mensaje Estando en el barco vino un gran viento Una tormenta que no paró Tormenta que no paró Y Jonás estando en el mar Dios se dio un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Hijo nace Estando en el mar Dios se dio un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Hijo nace estando en el mar Hasta que el oro Hijo nace estando en el mar Hasta que el oro Hijo nace estando en el mar Más como hablamos nosotros Pero eso cada iglesia Lo canta como quieran Y otra cosa Que también tiene esta canción Es que bueno Como es cantada por una banda Y con muchos instrumentos Y eso Al final Después que canta La parte del coro Jonás estando en el mar Hace una secuencia De acordes Dice hasta que el oro Si menor Después sol Y re Y después termina con un Oh 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 Pero esa parte musical Nos parece que en la escuela dominical No vale mucho la pena hacerla Sobre todo si no tenemos muchos instrumentos Estamos solo con la guitarra Creo que la parte de letra Digamos La historia en sí Es lo que vale la pena cantar Así que bueno Los acordes son Re Si menor Y sol Durante toda la canción Y el ritmo Lo tienen que hacer medio de oído Siguiendo la canción Es como que tiene eso Oh 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 Como que tienen que escucharla Bastantes veces Y tratar de acompañar la letra Con los golpes de la guitarra Es como bastante rítmica La canción Entonces no es un ritmo Así como para hacer Toda la canción igual Sino que hay que ir acompañando Así que lo que yo les recomiendo Es que la escuchen bastantes veces Pueden escuchar la pista original Y tratar de tocar Con los acordes que les voy a dejar Sobre la pista original O Como normalmente hacemos nosotros Hacer una versión Quizás un poquito más simplificada Para cantar en la iglesia con los niños Bueno, espero que les sirva de ayuda Este video Si fue así Por favor denle like Y también compártanlo Con otros que a ustedes les parezca Que les pueda servir este video Nos vemos cuando ustedes quieran Chau